Cállate la noche, prende su celular Se muerta de merced, no depende de nada Un par de amigos que la pasan a buscar Y directo al parecido, no le importa más nada ¿Por qué onda el revuelo? El odio está perreo Que la noche está pa' ella, pa' darle al sandongueo Dale, bella, prende, te quedo con loco y yo boqueo ¿Por qué onda el revuelo? El odio está perreo Que la noche está pa' ella, pa' darle al sandongueo Dale, bella, prende, te quedo con loco y yo boqueo En la disco se rota en la mirada Ella baila sola con sus amigas Seca el pato en el rol y se pone a fumar Ella no quiere amor y no está puesta a mano Y se porta bien mal, le gusta bellaquear No se atrapa con nada Ella es libre de hacer lo que quiera, pa' no se ponga a hueviar Ahora anda sin jevo, no cae morir en su juego Nunca la ven con un feo, pocos saben de ella A poco bien lo veo, ella es timida y no creo Y como se mueve esa morena, es bella Es que onda el revuelo El odio está perreo Que la noche está pa' ella, pa' darle al sandongueo Dale, bella, prende, te quedo con loco y yo boqueo Esta noche nadie tiene que dejar, se le está pa' la casa La fe se va a pasar, sus amigos la acompañan, se van a quedar Tomando hasta la noche pasándola brutal No anda en busca de algo, solo quiere vacilar Ya está chata de su amor y que le vuelvan a fallar Porque, porque anda nerveso El odio está perreo Que la noche está pa' ella, pa' darle al sandongueo Dale, bella, prende, te quedo con loco y yo boqueo Porque anda nerveo El odio está perreo Que la noche está pa' ella, pa' darle al sandongueo Dale, bella, prende, te quedo con loco y yo boqueo Metrican Music J Maldito De Produce Ya, ya tú sabes El dueño de este estilo Hombre El dueño de este estilo